Remix pegajoso, todos tomen su nada Remix pegajoso, todos tomen su nada Te doy unos segundos pa' que te tomes una selfie Remix pegajoso, todos tomen su nada Remix pegajoso, todos tomen su nada Te doy unos segundos pa' que te tomes una selfie Tíralo pa' atrás Excel Toma una foto de tu cara, tu Bentley Saca tu móvil pa' que puedas subir tú Check it, certificado 1.3 Tu nene se vuelve vital ya Los niños del gueto están bailando Se vuelve tendencia un poco temprano Soy el número uno, esto es pa' los homies Hace como gordea cuando te quede la Remix pegajoso, todos tomen su nada Remix pegajoso, todos tomen su nada Te doy unos segundos pa' que te tomes una selfie Tíralo pa' atrás Excel Tíralo, Selfie D ник�ano, Selfie Puerto Rico, Selfie Cubano, Tíralo, Selfie Cubano, Tíralo, Selfie Tíralo, Selfie Dупicuán, Selfie Marina, Selfie ¡Gracias!